Máscaras en forma de corazón, esculturas, textiles, relicarios y estatuas de ancestros hablan de la fuerza de rituales y costumbres marcadas. La exposición Río Congo, Arte de África Central, se exhibe en el Museo Nacional de Antropología como parte de un acto diplomático entre México y Francia, con más de 350 piezas, entre máscaras, esculturas, instrumentos musicales y textiles hechos por etnias africanas desde el siglo XII hasta el XX. Esta vez, con esta exposición de arte de Orillas del Congo, se trata de un triple intercambio, de hecho, un triple encuentro entre tres continentes, el americano en donde estamos, el continente europeo de donde nos llega esta exposición y su curador, y el continente africano. Y vamos a descubrir, como muy bien lo dijo la directora general, que en estas regiones que corresponden hoy a seis países y donde vivían cientos de tribus diferentes, pero que compartían una misma lengua, el Bantu, se dio una inventiva artística absolutamente increíble que vamos a gozar en pocos momentos. La exposición que esta noche se presenta, no me entraré a los detalles, es el resultado de la herencia de cerca de 20 culturas nativas, que todas ellas produjeron los temas que son comunes a las grandes civilizaciones, la vida, la muerte, la fecundidad, utilizando los materiales más diversos, como los describía Teresa Franco, y que todas ellas conforman, sin duda alguna, la mejor presencia que el arte africano ha tenido en nuestro país y en América Latina. La muestra exhibe el arte del Congo, Gabón y parte de Angola y Camerún. Río Congo, Artes de África Central. Una exposición fascinante y extraordinaria por su calidad estética. ¡Disfrútala en el Museo Nacional de Antropología!